¿Qué es el medicamento de los pacientes con hemofilia? El cual es muy costoso y por este motivo recurren a la atención médica en el Seguro Social Al tratarse de un padecimiento crítico, los familiares tienen que suministrar el medicamento de por vida o de lo contrario su condición empeora, como ha sucedido con algunos familiares que ya se encuentran internados ante la falta del medicamento Son menores de edad y adultos los que se han visto afectados por el desabasto del medicamento que cuesta alrededor de 25 mil pesos, por lo cual ante la urgencia de la situación los familiares han alzado la voz para exigir la prontitud en la atención de este caso